El Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud de Michoacán, con apoyo de dispositivos móviles, familiares de algunos pacientes que permanecen internos pudieron hablar un momento con ellos por medio de videollamadas, situación que les permite levantar el ánimo al saber que cuentan con todo el apoyo de sus seres queridos. Con esta medida, se busca favorecer la recuperación de los enfermos y dar tranquilidad a los familiares que, aunque no pueden entrar a verlos y sin importar las condiciones, están al tanto de la salud de sus pacientes. Desde el área de aislamiento, el médico apoya al paciente para que a través de videollamada pueda tener comunicación por unos minutos con su familiar. Sin embargo, no con todos es posible. En el caso de los entubados, no se puede llevar a cabo.